RCC Noticias, de última hora. RCC Noticias, de última hora. La misma se encuentra dentro de la iniciativa Hacer de Cada Escuela Una Escuela Promotora de Salud, que tiene como propósito favorecer a más de 2.300 millones de niños en edad escolar, contribuyendo al logro del objetivo 13º del Programa General de Trabajo de Organización Mundial de la Salud de alcanzar 1.000 millones de vidas más saludables para 2023 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Ámbito de la Educación, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.